Consejo rápido número 11. ¿La sal es mala? Nos enfrentamos a uno de los grandes mitos de la salud. La sal por sí misma no produce ningún tipo de problema cardiovascular. La sal que tomamos habitualmente, conocida como sal común, es cloruro de sodio, que está bastante refinada y en este proceso ha perdido otros minerales que nos ayudan a mantener un equilibrio orgánico y son importantes para nuestro cuerpo. El sodio tiene la facultad de retener gran cantidad de agua en el organismo. Sales más naturales, como la sal del Himalaya o la sal marina, también contienen sodio, pero en menor proporción porque no debemos demonizar al sodio por esta importante función de retener el agua en nuestro cuerpo. Por supuesto, cuando se afirma que la sal no produce ningún tipo de problemas cardiovasculares, siempre se habla de personas sanas. Si eres una persona hipertensa o tienes algún tipo de problema cardiovascular, sí parece importante controlar la ingesta de sal. Pero controlar la ingesta de sal no supone tomar menos sodio o no tomar nada en absoluto, sino tomar la cantidad adecuada, pero siempre de sal no refinada, para mantener ese equilibrio mineral dentro de nuestro organismo. Entonces, si la sal no es mala, ¿por qué restringe la sal cuando tenemos estas patologías? ¿Tenemos que dejar de tomar sal? No. Se debe a que gran cantidad de alimentos procesados que tomamos ya vienen con altas dosis de sal, sodio para ser más exactos. Desde comidas cocinadas, elaboradas, hasta el pan, las conservas, etc. La cuestión fundamental está en que el sodio debe balancearse con el potasio. Y en la sal común, este último se encuentra en ínfimas cantidades. Plátanos, aguacates, ciruelas, nueces y vegetales como el brócoli, los tomates o la patata contienen potasio. Y el potasio debería ingerirse en proporciones de hasta 4 y 5 veces superior al sodio, cuando lo normal es que lo hagamos al contrario. El sodio es más abundante en el líquido extracelular y el potasio es el principal dentro de las células. El equilibrio de las moléculas en los distintos compartimentos del organismo es necesario para llevar a cabo las funciones celulares. Se denomina homeostasis y, para que esto sea posible, existen varios mecanismos que mantienen las concentraciones adecuadas. Así, el intestino y el riñón son dos órganos fundamentales en la regulación de esta concentración. En estos órganos existen moléculas específicas que controlan la eliminación o retención del sodio, potasio y otras moléculas para que sus niveles sean conformes a las necesidades del organismo. Resumiendo, la sal no es dañina. Lo que es dañino es tomar un exceso de sal refinada, es decir, un exceso de sodio y no respetar este balance de sales que requiere nuestro organismo. Y bien amigos, hasta aquí el consejo rápido de hoy. Nos vemos sin falta la semana que viene con otro de vuestro interés. Hasta siempre.